Yo tengo una novia que esta siempre a dieta Porque a toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa la aprieta Yo le digo que compre una talla mas Siempre anda contando cuantas calorias Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de aerobis va todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Toronja y yogurt pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Puede hambre, se muere y no puede aguantar La llevo a que coma, fue sola y tostada Otro dia la dieta vuelve a comenzar Gordita tu, no ¿Quién dice? Llenita no mas Siempre le acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz pues bajo treinta gramos Y el puro esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda y elita no mas Me gusta mirarla de frente o de lado Pero mas me gusta verla por detrás Toronja y yogurt pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Puede hambre, se muere y no puede aguantar La llevo a que coma, fue sola y tostada Otro dia la dieta vuelve a comenzar Esto ya es el cuento de nunca acabar Así creo que nunca vas a adelgazar Si no estas gordita llenita no mas Pero a mi me gusta verte por detrás Mira mi gordita me vas a matar Pero a mi me gusta verte por detrás